Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchas, muchas, muchas gracias por todos sus comentarios tan bonitos, por compartir, por las sugerencias que nos hacen gracias. Ya saben que siempre nos pueden sugerir los temas que ustedes quedan y les preparamos el videíto con muchísimo amor. Así que, bueno, hoy tenemos un temazo. Ya saben, el tema esperado de cada mes. No se me vaya de aquí. Por favor, vayan nomás por la botana, por el compadre, por el esposo, por la esposa, por el hermano, la hermana, el papá, el vecino, por todos y ya que estén cómodos, cómodos en el sofá, porque hoy, 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 tengo muchas cosas importantes que decirles. Así que no se hable más y vamos a ver. Bienvenidos a las predicciones de agosto del 2024, así como lo oye usted. Ya estamos por terminar el mes 7 y empezar el mes 8. Esto se está yendo muy rápido. Y acuérdense que el 8 invertido es el infinito, es el yin yang, el equilibrio y balance entre la energía masculina y femenina. Entonces, es una energía muy bonita porque trabajamos tanto el dar como el recibir, la prosperidad, la abundancia, el éxito, el amor, ¿no? Entonces, es un mes muy importante. De todo lo que ya trabajamos los meses anteriores, bueno, en este mes vamos a trabajar mucho la balanza, el equilibrio, el encontrar ese punto medio, el saber que si no doy, no recibo, que como es adentro, es afuera, que como es arriba, es abajo. Sale entonces bien importante dejarnos empeñar en querer cambiar al otro, en querer controlar o cambiar las cosas externas, porque eso no se va a poder nunca si yo no cambio y gestiono por dentro. Todo viene de adentro. Si yo me ocupo en mejorar aquí, aquí, en mis acciones, en gestionar, en generar esa evolución, ese cambio maravilloso, eso se va a reflejar en todo lo que me rodea, ¿ok? Entonces, por eso, este mes vamos a adentrarnos en cambiar y gestionar por dentro para experimentar un entorno y unos resultados muy bonitos, ¿ok? Así que nos va a acompañar muchísimo Arcángel Gabriel, nos va a ayudar a desarrollar todas nuestras habilidades para que las inseguridades no se detengan, la comunicación va a estar impresionante, todo lo que se va a lograr en tecnología para la comunicación, para todo lo que tiene que ver con marketing, las redes, todo, todo, todo va a ser un boom. O sea, inteligencia artificial va a ser así, muchísimo. Va a haber muchos descubrimientos, muchas cosas van a salir al mercado que no nos esperábamos, pero que van a ser súper útiles. Así que vamos a aprovechar esa energía, ¿ok? Buenas noticias, muchos cambios, muchos viajes, pues mucho movimiento en tu vida. Entonces, prepárate, ¿ok? A nivel espiritual, los ángelitos dicen que vamos a estar muy emotivos, muy sensitivos, eso va a ser súper bueno, porque vamos a poder sentir las energías y las emociones de los demás, de los lugares, las situaciones, para saber por dónde sí, por dónde no. A nivel emocional, dice que se cierran ciclos, así que no te pongas melancólico o melancólica, porque va a ser para bien, va a valer muchísimo la pena, y vas a estar a punto de empezar un ciclo donde la felicidad te va a estar esperando. Y a nivel mental va a aparecer el ángel de la serenidad que te dice, a ver, para que tomes buenas decisiones, estate sereno y tranquilo. Si estás como ansiosa o nervioso, no tomes ninguna decisión hasta que tengas paso 3, ¿ok? En el trato angélico, dicen los ángelitos que, pues sí, va a haber pequeños problemas, pero nada grave, ¿sale? No te claves en eso. Dice que tú triunfas sobre los obstáculos, sobre los sentimientos negativos. Viene el paraíso a tus pies, lo mejor de este mundo en camino. Acuérdense que esto es una tirada en general, no aplica para todos, pero va a haber cosas que te van a resonar. Dice que aguas con los celos. Las personas celosas tienen que cuidar mucho de no estar con celos este mes. Y si tú estás con personas celosas, pues tengan cuidado, ¿no? Porque sí se puede caer como en los extremos. Dice que viene mucho éxito. Hay gente que va a sobresalir muchísimo este mes. Y sí, va a ser el momento que se van a acabar o morir situaciones que ya no van a aplicar más. Cosas del pasado que ya no van a poder seguir. Normas, reglas, leyes, situaciones, tipos de gobiernos. Ya hay cosas que van a caer porque ya son obsoletas, ya no se va a poder. Y viene mucha abundancia. Viene mejora de abundancia económica. Situación económica va a mejorar. Dice que vienen soluciones milagrosas, pero que seamos prudentes. Prohibido preocuparse por nada o preocuparse por adelantado. Así que va a haber buenas ofertas. Buenas propuestas y hay que aprovecharlas mucho, ¿sí? Porque si no las aprovechamos, se van. Van a ser propuestas que llegan las agarras o se van y ya no regresan. Así que muy abusados. Dice que sales airoso o airosa a una situación difícil sin contratiempos ni dificultades. Y hay personas justas. Se hace justicia. La justicia va a estar de tu lado. Como que abogados o jueces o políticos van a sobresalir por justicia. Y que hay que evitar la melancolía del pasado. Soltar el pasado, chicos. Solo aquí y a la hora. Y hay que disfrutarlo mucho. Ok. Los climas van a estar loquisísimos. O sea, mucho calor, frío, heladas, de repente nieve, de repente granizo, de repente viento, de repente inundación, de repente sequía. O sea, vamos a tener todas las estaciones en uno, en todos lados. Ahora sí, todo el planeta va a estar muy parejo en tema de climas. De que vamos a estar así. Va a haber muchos, muchos, muchos cabellos. Y puede ser que haya una nueva etapa de horarios. O sea, que se modifiquen horarios. En resumen, es momento de concentrarte en lo que sí quieres y no lo que no quieres para que solo suceda lo que sí quieres. Y el regalito que nos dan este mes es que, bueno, nos van a aconsejar para resolver bien nuestros problemas, para no postergar más cosas, cambios que queremos hacer. Por eso nos van a dar fortaleza y resolución, ¿sí? Y las hadas nos dan la frase clave para este mes. Dice, la luna. La luna nos va a guiar. La luna va a estar impresionante. Va a estar haciendo unas confunciones muy interesantes para ayudarnos con la sensibilidad, la clarividencia, la intuición y, sobre todo, sobre todo, sobre todo, la sabiduría. Estar escuchando mucho la sabiduría interior para tomar buenas decisiones, ¿ok? Yo les auguro a todos un mes fantástico, maravilloso, con muchas bendiciones, con maravillosa salud, a disfrutar al aquí y al ahora. Y recuerden que nunca estamos solitos, siempre estamos acompañados de muchos seres de luz que nos guían, nos acompañan. Y lo más importante es que yo los quiero mucho y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!